Este nuevo evento añade una capa adicional de emoción y recompensas a los ataques multijugador Tiene diferentes tipos de cofres, unos con premio y otros falsos ¿Quieres saber más? Pues atentos y vamos al lío Buenas novembreros, novembreras, bienvenidos a Clano de Bienvenido Rojo YouTube Yo soy SuperGory y bienvenidos a la primera caza del tesoro en Clash of Clans Este es un nuevo tipo de evento que ofrecerá nuevas recompensas como cofres y aperitivos mágicos En este evento tendrás que buscar tesoros al atacar a otros jugadores Habrá cuatro tipos de cofres, común, raro, épico y legendario Cuando encuentres el tesoro podrás abrirlo para tener oportunidad de ganar varias recompensas Que incluyen recursos, decoraciones, objetos mágicos, skins y el nuevo tipo de ítem llamado aperitivos mágicos Los aperitivos mágicos son potenciadores temporales que caducan después de 24 horas si no se usan Esto significa que no pueden acumularse ni venderse como los objetos mágicos Los aperitivos mágicos otorgan mejoras que van desde el entrenamiento instantáneo del ejército Hasta mejoras para los constructores y más cosas Y si tienes suerte incluso podrías obtener alguna que otra skin exclusiva en los cofres legendarios Es decir, es hora de ir a por la caza del tesoro Caza del tesoro estará disponible del 11 al 30 de septiembre Es decir, es un evento temporal, es un nuevo concepto de evento que busca ser algo divertido y también útil a la vez Pues sirve para obtener recompensas adicionales en los ataques multijugador Los jugadores tendrán la oportunidad de buscar cofres durante los ataques y obtener recompensas adicionales Es decir, lo que hay que hacer es atacar en multijugador y buscar esos cofres Que los cofres pueden obtener recursos, decoraciones, skins, equipos heroicos, aperitivos mágicos, objetos mágicos Incluso martillos mágicos Habrán cuatro tipos de cofres con un raro, épico y legendario Y evidentemente la probabilidad de los mejores premios crece en los mejores cofres Pero en cualquier cofre te puede tocar un premio muy bueno También decir que en las batallas no todos los cofres tienen tesoro Algunos pueden ser falsos Aparecerán tres cofres repartidos por la base rival Y los jugadores tendrán que buscar el cofre real Al inicio del evento habrá hasta tres cofres disponibles Y esto se actualizará cada 48 horas Cuando ataquemos en multijugador habrán tres cajas en la aldea rival Repartidas donde sea Y en una de ellas estará el tesoro Entonces tú tienes que atacarlas hasta encontrar el tesoro Puedes que la encuentres a la primera o puede que la encuentres en la tercera o en el segundo Donde sea Realmente es cuestión de suerte Están repartidas aleatoriamente En cada ataque es diferente Si encuentras el tesoro las otras cajas se eliminarán Por lo tanto hay dos tipos de estrategias Una simplemente ir a por las cajas a ese edificio más cercano A ver si encuentras suerte O la otra que es un poquito la idea Es atacar fuerte a destrozar el máximo de la aldea Y así encontrar el tesoro sí o sí al destrozar las tres cajas Entonces cuando termine la batalla le das aquí a reclamar Y te aparecerá esto mismo El cofre Puede ser cuatro tipos Incluso tú le vas dando Y puede ser Oh especial Puede ser que te vaya aumentando Con este se queda en especial Y a ver qué nos da Ah pues no está mal Una pociona de fuerza Voy a abrir otra caja Vale esta es especial Épico Legendario He abierto unas cuantas Y ahora me ha salido legendario Y aquí que puede salir en un cofre legendario Puede tocarte una skin Esto está muy guapo ¿Qué probabilidad hay que te toque esta skin? Pues muy baja Las cosas como son Pero puede tocarte Hagamos un recordatorio Caza del tesoro Es un nuevo evento Se puede obtener cofres de cuatro rarezas Común, rara, épica y legendaria Las recompensas incluyen recursos, decoraciones, objetos mágicos, skins y aperitivos mágicos Si quieres saber más sobre los seis tipos de aperitivos mágicos que tenemos Os los pique mucho más al detalle En este otro vídeo Que te dejo el link en la descripción Y recordar que esto será un evento temporal Pero personalmente me parece muy interesante Y creo que Clash of Clans Nos lo volverá a traer nuevamente más adelante Porque creo que este evento va a tener una buena acogida Y esto lo digo Aún sabiendo que no lo hemos jugado en el juego Pero ahora el turno es para ti ¿Qué te parece esta caza del tesoro? Y dime qué te parecen las recompensas Os leo por comentarios Nos vemos en el próximo vídeo Y mucha suerte en los ataques